Esta es la situación en la que nos encontramos hoy en la vereda Las Mercedes, corregimiento de Mata de Caña, municipio de Santa Cruz de Lorica. Este punto crítico, muy crítico, tiene una magnitud más o menos 35 metros de ancho. Nos preocupa, nos mantiene en alerta, desesperados, imagínense. Entonces, el río está creciendo y muy fuerte, solo costales, nada de madera, nada de tabla, nada, todo crítico. Esto se vuelve a pasar por aquí y esto no lo ataja a nadie. Entonces, le pedimos de corazón a las autoridades competentes de que metan sus manos. Entonces, esto está crítico, por donde estaba el agua, miren este costal, miren el agua aquí. No hay, 8 centímetros no hay para pasarse el agua para acá. Entonces, si nuestra joven alcaldesa dice que el municipio somos todo, pues esta comunidad de Lorica, la vereda Las Mercedes, el corregimiento de Mata de Caña, también hace parte del municipio, pues que no se olvide de nosotros. Nosotros también somos Lorica, somos el municipio y sin municipio somos todo, pues que nos ayuden. Porque en realidad, esto es muy desesperante para nosotros. Volver a vivir lo mismo de junio y julio, no queremos volver a pasar por esa misma situación. Tener más pérdidas, no, por favor, ayúdenos de corazón.